Hola a todos Alex, al habla, estamos en Minecraft, en la serie más aburrida de la historia 2, episodio 101 de 200. Como sabéis el otro día fue el episodio 100, y para quien no lo haya visto, pues hicimos esto, conseguimos 3 nuevos beacons, de hecho conseguimos 4 nuevos beacons, de hecho conseguimos 5 nuevos beacons, hay uno que no tengo hecho todavía, pero pusimos uno ahí que es de un color azul muy clarito, que es el embarcadero, y pusimos uno en cada una de las estatuas, y el del centro ya estaba puesto, pero le pusimos un color a cada una, yo tengo el marrón, rojo, azul, verde, y este es azul clarito. Y aquí, ahí al lado hubo la gran primera guerra wither, 5 withers contra 21, realmente 20 golems de hierro, había un traidor en el equipo que informó a los withers de lo que iba a ocurrir, por eso no hubo supervivientes, y esto es el memorial, recuerda los 20 grandes, no cabía la S, héroes que murieron aquí abajo, y aquí está pues el campo de batalla, sé que muchos lo habéis visto, pero otros muchos no, no sé qué he hecho en el momento de daros el mapa, pero he perdido los logros de mi mapa, si ahora nos vamos a achievements, me salen todos sin hacer, solo tengo este que es el de abrir el inventario, me sale que no tengo hecho ni el de conseguir madera, macho, así que estamos jodidos, porque hay cosas que no puedo volver a conseguir, como el huevo, ni matar al dragón, ni cosas así, así que bueno, no vamos a poder conseguir todos los logros, porque ahora mismo es imposible ya, no sé qué he hecho, la verdad, pero siempre toco, macho, siempre toco, y al final la cago, pero bueno, aquí tenemos hierro y oro y tal, que ni voy a coger, porque es que mis granjas producen muchísimo más de lo que se pueda conseguir aquí, y vamos a empezar a construir los establos, tengo una idea de cómo me gustaría hacerlo, pero no sé si voy a ser capaz, la verdad, porque hay que usar pistones y cosas y redstone, y me da un poco de miedo, ¿vale? Entonces, no sé yo si voy a ser capaz, dudo muchísimo de mis capacidades con la redstone, así que vamos a intentarlo, se me ocurrió cuando estábamos en el directo, que dije, mira, podemos hacer los establos aquí, que aquí tengo una pared que aplané muchísimo, cuando quité toda esta montaña de aquí para hacer esto, aplané muchísimo esta zona, y aquí hay una montañica, que es esta de aquí, que si la aplanamos un poquito más, si quitamos esto de aquí, que queda, lo mismo, podemos intentar hacernos algo, a ver, sería quitar hasta aquí, no sé, se me ha ocurrido, que lo mismo no es la mejor idea que he tenido, pero, podemos dejar esto aquí de momento, si esto fuera, a mí se me ha ocurrido lo siguiente, y es que me imagino algo así, sería un bloque hacia adentro, ¿vale? No se vería lo que son los pistones, pero sería madera, 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 que esté así por defecto, y que haya un botón que le dé, y esto se contraiga, y esto hacia arriba, y tenga el espacio para pasar con el caballo, y esto sea madera y madera, y el caballo esté dentro, pero no pueda salir, ¿vale? No muy grande, porque no hace falta, básicamente, pero necesitamos, ya va a anochecer, macho. Bueno, necesitamos hacer un hueco, vamos a empezar aquí, por ejemplo, un hueco que sea de 3, ¿no? Aunque sea de 3 vale para el caballo, de 3 de así, porque así ya entra, y para adentro pues lo hacemos, que quepa bien el caballo, ¿no? Lo podemos hacer de 4 o algo así. ¡Ja! ¡Me parto! ¡Hostia, qué mal va, ¿no? La 8.1 pre, esta es horrible, por lo que veo. ¿Habéis visto cómo cae? Madre de amor hermoso, cada vez que tocan cagan algo, tú, ¿vale? Más o menos, algo así el hueco, vamos a ir a dormir rápidamente, y traigo pistones que tengo hechos, pistones pegajosos, tengo hechos, y madera, madera oscura me moraría, más oscura que esa, la más oscura de todas, pero creo que no tengo de la más oscura de todas, a mano, lo cual es una jodienda. Me da rabia lo de los logros, tío. Me da mucha rabia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El mapa lo tenéis en el vídeo de ayer de Crash Landing, ¿vale? ¿Veis? Me pone aquí que acabo de conseguir el logro de abrir el inventario, ¿lo veis? Cuando he cargado el mapa. Yo no sé, pero cada vez que toco sube el pan, ¿sabes? Cada vez que toco algo, la cago, pero bueno. Vamos a tener que usar madera normal, creo. O otros bloques, realmente, puedo usar lo que me dé la gana. A ver, pistones, aquí, tenemos 65, vale. Yo supongo que voy a necesitar repeaters, reston, y botones, ¿no? Vamos a probar con esto. Y en cuanto a piedras, a ver, vamos a dejar esta. Vamos a dejar eso. Vamos a dejar eso. Podemos dejar eso también. Y en cuanto a piedra, ¿qué usar? ¿Qué usamos, tío? Está mola también, pero no puedo... No tengo para hacerla, ¿o sí? No tengo vines. No tengo vines. Porque ahora se puede hacer esa. Ahora se puede hacer esta y a lo mejor quedaría chula, tío. Se puede, ¿no? Ahora esta creo que se puede hacer, sí. Hombre, para los caballos lo mismo queda un poco rara, ¿no? Pero es por hacer algo, por usar algún bloque distinto, tío. También sé que ahora se pueden hacer los bloques esos que faltaban, ¿verdad? Lo que no sé cómo. No sé cómo, tío. Pero creo que se pueden hacer ya los bloques que faltaban de esto, ¿no? De los que encuentras en los... En los templos de la jungla, ¿puede ser? No lo sé. Usamos de este, ¿es para los caballos? No tiene mucho que ver, pero realmente solo necesito unos pocos bloques, ¿eh? Por fuera. ¿Cómo era el chiselet? ¿Así? ¿Puede ser? No. Eh, dos en vertical, vale. Vale, pues vamos a probar. Con diez de estos, a ver cómo quedaría. Y por dentro podemos usar madera, pero... Es que tengo esta, pero esta no es la más oscura. Esta es... Me va a quedar muy raro, ¿no? Bueno, vamos a probar. Si realmente, una vez que el sistema funcione y cuando quiera cambiar los bloques de fuera, solo es cambiar seis bloques. O sea, no... Es lo de menos, ¿no? Sinceramente. Pero... No me he traído lámparas. Me tendría que haber traído lámparas también. Por aquí vamos a hacer las carretericas que nos enlacen. Pero habría que quitar esto también. Obviamente. O sea, para que tuviera como un marco el asunto. Y yo no sé. Yo creo que va a quedar un poco raro, la verdad. Pero bueno, vamos a probar, ¿vale? Que el botón esté aquí, por ejemplo. Vale. Y por fuera, pues habrá que quitar esto. Como mínimo. Falta luz, ¿eh? Podemos poner la luz aquí en el centro, por ejemplo. Porque como es un espacio pequeño, tampoco hace falta... Cómo mola, cómo caen con lag, tío. Tampoco hace falta tocar mucho. Estoy en la versión 1.8 pre... O sea, 1.8.1, la versión pre esa que ha salido. Entonces, es normal. Siempre tiene que pasar algo. Pero bueno. Mola. Es raro. Cae como a cámara lenta, tío. Parece como que le cuesta actualizar los... Los de estos. Bueno, tenéis que leer la discusión que se montó entre el creador del Optifine y... Y no Dinnerbone, pero otro de los programadores de Minecraft, tío. Discutieron... Bueno, discutieron. A ver, tuvieron una charla de programadores. De la que yo no tengo ni puta idea, pero me gustó leerla. O sea, que decía el tío de Optifine, decía que ya sabía por qué... Dice que había visto por qué el Minecraft 1.8 iba tan mal a mucha gente. Y era porque, según él, como que cada segundo o cada... O sí, cada segundo o cada no sé cuántos milisegundos. Porque cuando, digamos, que actualizas y... O sea, cuando tú avanzas, por ejemplo, y vas cargando y descargando chunks. Los que descargas, por ejemplo, van a la papelera. Digamos, ¿no? Java crea una papelera virtual. Que mete ahí los datos que van a ser eliminados y los borra. Algo así, ¿no? Más o menos, para que nos entendamos todos. ¿Vale? Y una vez que está llena esa papelera, pues se destruye. Algo así, ¿no? Pues, según como estaba la hecha, la 1.8. Como que cada segundo o cada no sé cuántos milisegundos. Se llenaba una papelera de 200 megas y se eliminaba. Y se iban cargando y descargando cosas todo el rato. Entonces decía el de Optifine que no entendía qué cojones estaban haciendo, básicamente, ¿no? Y entonces apareció uno de los de Minecraft. No me acuerdo quién. Sé que no fue de Innerbone. No me acuerdo a quién fue. Creo que fue de Fogminer. ¿Era? No lo sé. Da igual. Apareció un programador. Y le rebatió los argumentos, ¿no? Le dijo que... Que básicamente lo que él hacía eran... Hacks cutres. Que cuando te pones a programar en serio para millones de personas no es tan fácil. Que por eso Optifine tiene tantas versiones y no solo una sola. Bueno, en fin, estuvo guay la discusióncilla. Pero sea como fuere, que yo no tengo ni idea de programación, ojo. Y no le voy a dar la razón a ninguno de los dos. Porque no sé ni una millonésima parte de lo que saben estos dos. En absoluto. Entonces no puedo darle la razón a nadie porque lo desconozco. Pero lo que sí sé es que objetivamente a mí Minecraft me va bastante mal. La verdad. A veces me va bien. A veces me va muy mal. Y no debería, la verdad. Por muchas entidades que haya cerca y esas historias. Tengo una 780. O sea, es que no debería, ¿sabes? Es cierto que mi procesador ya no es lo que era. Es un i7-2600K. Que ya han pasado tres generaciones y pico. Mi procesador cumple tres años largos ya dentro de poco. Pero mi gráfica no y tal. Pero bueno, es cierto que mi procesador he tenido que bajarlo y todo. Porque le he dado tanta caña y lo he tenido tanto tiempo percloqueado y tal. Que me lo he cargado un poco. Y ahora lo tengo ya... En vez de overcloqueado, downcloqueado. Lo tengo descloqueado hacia abajo. Porque si no me explota. Pero bueno, dentro de poco ya tendremos un procesadorcito nuevo. Y tal. Pero da igual. Aún en esas circunstancias... O sea, no me debería ir así a mí. Minecraft. Es cierto. O sea, yo entiendo que hacer un juego es muy complicado. Hacer un juego que funcione para millones y millones y millones de personas es muy complicado. Hacer un juego en Java a esta escala es absurdamente difícil. También lo entiendo. Pero, quitando todas esas cosas de la mesa, la realidad es que va mal. Y va mal a muchísima gente. Muchísima gente ha tenido muchísimos problemas. Incluso con el cambio que hicieron aquel en la 1.8 que mejoraba la carga y tal. Que ponían eso para que no se cargara... Que muchas cosas ni se cargaran en memoria y todo eso. A mí me sigue yendo bastante mal, la verdad. En muchas ocasiones. Y si me meto en casa, por ejemplo, me baja por debajo de 30 FPS muchas veces y tal. Y no debería. Es jugable, sí. Es jugable. O sea, no es injugable, ¿no? Pero sí es cierto que a veces va muy mal. Demasiado mal. Creo que vamos a meterlo uno más hacia adentro y vamos a poner las puertas en este bloque para que no se vea. ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé. Estuvo interesante la discusión. Sin más. Sin darle la razón a nadie porque, ya digo, lo desconozco totalmente. Y lo que sí entiendo es que, eso, objetivamente a mí me va mal para el PC que tengo. Pero que también es cierto lo que dijo el tío de Minecraft. Que dijo que cuando haces un juego para millones de personas, teniendo en cuenta miles de configuraciones distintas, no es tan fácil como hacer un simple, digamos, un simple mod como es Optifine, que toca algunas cosas por encima. Pero que es cierto que lo que dijo, ¿no? Que es cierto que Optifine tiene muchísimas versiones por eso mismo. Bravo. Porque lo que hace es tocar algunas cosillas y tal. No sé, fue interesante nada más, ¿eh? O sea, no es por meterme con nadie de Minecraft ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, ya digo. Porque yo jamás en toda mi vida sabré nada comparable a lo que sabe esta gente, ¿eh? Pero bueno, me gustó leer la charla, la verdad. Fue bastante interesante. ¿Para qué lo vamos a negar? Vamos a poner esto aquí de momento, de momento. ¿Vale? Que solo quiero ver... Pues quedaría así, más o menos. ¿Vale? Y el caballete estaría ahí dentro. Y cuando quisiéramos salir con él, simplemente le damos a un botón. Esto sube, esto baja y tenemos esto abierto. Como nuestro caballo nos vamos. Y ahí en medio una lucecita y ya está. Me parece bastante simple. Me parece una boca, tío. Y esto en los dientes. Me parece bastante simple y bastante chulo. La verdad. Después podemos sustituir, por ejemplo, este bloque de aquí por algún colorcito. Y que cada caballo tenga su color. Y aquí podemos hacer, pues, tres, por ejemplo. Podemos tener, ¿no? Eh, puede ser interesante. A lo curiosidad. Vale, pues entonces estos tres irían fuera. Que estarían así. Sería así, ¿no? Supongo. Esto lo hago sin tutorial ni nada, ¿eh? A lo loco. A lo loco. Vale, por defecto tendrían que estar activados. Digo yo, ¿no? Porque tienen que estar... Sí, tienen que estar por defecto activados. Entonces, esto también hay que quitarlo. Este, este y este. Quitamos esto. ¿Vale? Y esto por defecto tiene que estar activado. ¿Vale? Da igual si se ve por ahí porque no se va a ver. Realmente se ve ahora, pero no se va a ver. ¿Vale? Podemos tapar. Y podemos tapar. Y así se quedará cuando salgamos por ahí a pasear. ¿Vale? Puede quedar bastante chulo. Ahora... Ahora vienen mis problemas psicotrópicos. Porque si yo quiero que aquí haya un botón, tiene que llegar energía por el lado. Por aquí no puede porque hay un bloque. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ya aquí ya empiezan mis problemas. Porque si quiero meter aquí energía, tengo que meterla por este lado. Es el único sitio posible ahora mismo, ¿no? Digo yo. Porque por arriba está tapado. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero claro, si meto energía por aquí se va a ver desde fuera. Y es cuando empiezo a temblar. Por este sería más fácil. Si lo ponemos aquí, por ejemplo. Si aquí ponemos un bloque especial, por ejemplo. Que sea del mismo color o algo así. Pues mira, ahí podemos ponerlo. Un botoncito. Y desde aquí yo creo que sería capaz de llevarlo. Más o menos. No lo sé. ¿Vale? A ver, vamos a hacernos... Aunque tengo en casa... Vamos a hacernos unas antorchas. Porque tenemos que dejar activado... Unas antorchas de reston. Porque estos pistones de aquí tienen que estar activados. ¿Sabéis? Quiera o no quiera. O sea, tienen que estar activados y después tenemos que invertir la corriente. Por defecto, vaya. Es decir, cuando pulsemos el botón se apaguen. Bueno, yo pondría una... Porque un botón envía un pulso. Entonces tendría que hacerlo distinto, creo. Yo con una palanca creo que me manejaría mejor. Yo, porque no tengo ningún conocimiento sobre esto. Entonces... ¿Vale? Entiendo... Entiendo que esto... Por defecto tiene que estar así. Y ahora ya yo me tengo que preocupar de girar la corriente si hace falta. ¿Vale? Entiendo, ¿eh? No lo sé. ¿Vale? A dormir. Vale, a ver. Vamos a... De momento vamos a hacerlo así. Porque ya digo, yo con un botón creo que no sé hacerlo. Porque el botón envía un pulso. Y habría que hacerlo de otra manera para que no... Porque si lo hiciera normal con el botón, al darle al botón haría esto. Bajaría y subiría. ¿Vale? Entonces sé que hay que hacer algo con reston. Para que el botón mande un pulso pero se mantenga. ¿Sabes? Lo que haya sido ese pulso. Entonces como no sé hacerlo. Y quiero hacerlo yo sin mirar ningún tutorial. De momento vamos a dejarlo así. ¿Vale? Y yo lo que quiero ahora es que esto... A ver, primero estábamos aquí. Hemos hecho esto. ¿Vale? Ahora hay que invertir cada una de estas corrientes. Que yo supongo... Creo que es mejor hacerlo hacia atrás. Para salir por allí, ¿no? Que yo supongo que con el simple hecho de poner aquí... ¿No? Y si a esto le llega... Espérate que ahora tengo mis dudas. Un momento. Que haga una comprobación rápida. Ya digo, es que no tengo ningún conocimiento de reston. Entonces, si quiero inventarme algo, estamos jodidos. Si ahora pongo esto así... Vale, esto es lo que quería. Vale, pues simplemente tengo que sacar reston de aquí. ¿Será suficiente? Nope. ¿Tampoco? Tiene que ser directo, tío. Bueno, pues vamos a poner tres repeaters, tío. Así sí, eh, putos. Así seguro que va. No me digas más. Venga. ¿Ves? Vale. Vale, pues ahora simplemente llegando de aquí para allá, estamos listos. Ya hemos hecho una. Que por defecto esté así y cuando baje, pues esto baje. Vale, pues vamos a quitar esto y ahora lo volvemos a poner. Ahora lo dejamos esto guapo otra vez, que parezca que no lo hemos tocado nunca y listo. Vale, queremos que llegue hasta aquí. Pues con que llegue hasta aquí estamos bien, ¿no? Pues podemos bajar por aquí. Y ya está. Ya está. Vale. Y ahora lo mismo, pero con los de arriba. Lo que pasa es que yo no sé cómo hacer un inverter en los de arriba, tío. Bueno, vamos a mirarlo, a ver. Mis conocimientos de Reston son tan limitados y seguro que hay maneras de hacer esto 50 millones de veces más eficientes. Pero bueno, si hasta a Tonacho cuando hace algo le dicen, ¿podrías haber hecho de forma más eficiente? Pues tú imagínate a mí que no tengo ni idea. Pero al menos yo lo digo, no tengo ni idea de Reston. O sea, que esto que es mi super diseño es como para que flipéis en colores. Además improvisando, tío. O sea, que me siento como Tonacho ahora mismo. Un genio de la Reston. Yo supongo que lo que podríamos hacer es darle corriente a estos con la misma Reston y después invertir en la señal inicial. ¿Me explico? ¿Por qué no me deja darle Reston a esto? ¿No se puede poner Reston encima de los de estos? Ahí sí que acabo de flipar un poco. ¿En serio? Si yo juraría que he puesto Reston encima de los de estos mil veces. Coño. ¿En serio? Estoy flipando ahora mismo. Yo juraría que se puede poner Reston encima de esto, tío. Si yo juraría que he puesto Reston encima de Pistón en mil veces. ¿Por qué? ¿No? Hostia puta. ¿Qué cosas más interesantes? Vale, vamos a hacer una prueba porque ahora desconozco si esto funciona de esta manera. Así que vamos a probarlo. Que es la mejor manera de saberlo. Si yo le doy... Energía... Espérate, necesito hueco. Vamos a salir de dudas. Si yo le doy energía a esto... Maravilloso. Vale. Pues podemos dejar estos tres activados por defecto de esta manera. ¿No? Vale, sí. Así porque cuando lo conectemos los dos bajarán. Vale, lo podemos dejar así. Y ahora invertir este. Que para invertir este... Es lo mismo, ¿no? Supongo. Es decir... Dios, puta gravilla. Tengo una suerte. Cada vez que toco algo tiene que ser gravilla. Es decir, si yo ahora... Le meto caña a esto... Invierto la señal. Pero no se retrae. ¿Por qué? ¿Por qué no se retrae? Porque le está dando energía al de al lado. No hace falta que estén los tres. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser. A ver. Uno los ha... Uno los ha movido a todos. ¿En serio? Uno los mueve a todos. A ver. Pues vamos a quitar este. Y este. Basta con uno. Porque eso me pone a tope, ¿eh? Uno ha movido a los tres. Uno le da energía a los tres bloques. Hostia, puta. Esto sí que me acaba de sorprender, ¿ves? Vale. Y si ahora invertimos esta... Vale. Soy un mago de la redstone. Vale. Pues si ahora simplemente... Bajamos... Por aquí. Y unimos la redstone. Ya está. ¿No? Hombre. Es simple. Pero... Efectivo. ¿No? Simplemente uniéndolo por aquí. Espérate. Ahora arreglaremos esto para que no se vea tan feo. Vale. A ver. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si esto está encendido, se corta la corriente. Y por lo tanto... Uy, nunca había visto esto de aquí en medio, entre los... Entre los repeaters. ¡Qué raro! Nunca me he dado cuenta de ese icono. Vale. Si cortamos este... Suben y bajan todos. ¿Por qué? Puede ser que porque se junten la corriente aquí de esta manera. Y si pongo un repeater para allá... ¿Será suficiente? ¡Ay, Dios! Esto iría así, ¿no? O se me está yendo a mí la olla. No, lo he puesto al revés. Vale. Vale. Hay que dejar que el de arriba esté activado por defecto. O sea... Esto sobra, ¿no? O se me está yendo a mí la olla. ¿Puede ser? ¿Por qué? Me está sacando el dedo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué ahora solo da corriente al del centro? Bueno. Si me da igual. Quiero decir... A mí con que funcione... Me da igual gastar recursos si tengo de sobra. ¿Así? No. Ay, sé que algunos estáis desesperando, ¿vale? Pero... Relax. ¿Así? Me da igual. Si no me importa que no sea eficiente. Con que funcione me vale. ¿Así? ¡Sí! ¿Por qué soy tan genio de la redstone? En serio. Que alguien me lo explique. O sea, qué capacidades psicotróficas tengo, tío. ¿Qué era esto? Pues podemos cerrarlo simplemente. Si no hace falta comerse la cabeza. ¡Hala, ya está! Ya lo hemos cerrado. Y tenemos aquí nuestro primer... ¡Olé! Aquí podemos poner la siguiente. La llavecita que abrirá la puerta de al lado. Porque la redstone solo toca por ahí, más o menos. O sea, podemos intentar colarla de alguna manera. O aquí. Podemos dejar uno más. Si queremos. Pero esto está de puta madre. Cuando salgamos le damos otra vez. Lo dejamos cerrado. Y nos vamos. Qué maravilla. Joder, vamos a ir a por luz. Tío, pues estoy súper orgulloso. Ha sido lo menos eficiente del mundo. He gastado un montón de redstone. Y un montón de repeaters. Pero lo he hecho yo solo, tío. Aprendeto, Nacho. Cuando quieras te lo explico el tutorial, ¿vale? Por si a lo mejor no te ha quedado claro. O te has perdido en algún punto. Lo que sea. Me lo dices. Y yo sin problema voy a tu mundo. Y te lo hago en un pit-pase. Que mi idiomini de la redstone no conoce límites. O sea, que hay una locura. O sea... El futuro es hoy, ¿vale? El futuro es hoy. Vale, vamos a dejar un poquito de mierda. Porque cada vez que vengo aquí cojo basura. Entonces, vamos a dejar mierdecilla. Joder con la gravilla, ¿eh? Cojo todo el rato, tú. No, esto no. Esto sí. Y ahora he cogido esta por aquí. Esta por aquí. Un poco por aquí. Vamos a dejar un stack de esto. Y el resto, más o menos, lo llevo. Sí. Sí, lo llevo. Nos podemos apañar, creo yo. ¡Eh! La luz. Vamos a coger una lámpara, creo, ¿eh? Hacemos una lámpara de redstone. Vamos a tener que meterle... Vale, le podemos meter energía por detrás. Que siempre esté encendida. Aunque podríamos hacer que cuando se abra la puerta... ¿Sabes? Que esté encendida mientras la puerta está cerrada. ¿Sabéis lo que quiere decir? Y cuando lo abramos para irnos, se apague. Pero no va a ser el caso. Porque no estoy yo para esos trotes. Entonces sería... Hice una mesa de crafteo. Una. Dos. Vamos a hacer tres de momento. Y las vamos a dejar siempre encendidas. Pero se podría hacer lo que he dicho. ¿Vale? Que cuando entremos y dejemos al caballo se encienda la luz. Y... Hombre, y no sería muy difícil. Porque sería girar la corriente de nuevo. ¿Vale? Y... Bueno, no, ni eso. O sea, mientras la puerta esté cerrada, la luz está encendida. Y ya está. O sea, no es muy complicado. Sería capaz de hacerlo, ¿vale? Pero no soy un crack haciendo circuitos compactos. Como habéis podido observar. Entonces, no nos vamos a comer la cabeza. Vamos a poner una antorcha detrás. Y ya está. Que no está la cosa para tirar cohetes. ¿Sabes lo que voy a decir? Ya. Hostia, he tirado... He quitado algo de redstone. Ay, Dios. No va a funcionar esto. No, la redstone va por ahí, tío. Creía que tenía espacio. Creía que iba más lejos la redstone, tío. He quitado la antorcha, macho. Me cago en. A ver. Entonces. Uh, interesante. Podemos a lo mejor hasta usar esto. A ver. Por defecto la antorcha está... ¿Aquí? No, la antorcha está un bloque por encima. O sea, por defecto la antorcha está ahí. Perfecto. Entonces. Que pena. Que pena. Que pena, que pena, que pena. No podemos bajar la redstone por aquí, tío. Porque ahora la siguiente antorcha... Que sería esta. Está encendida. ¿No? Y yo no sé si esto... ¿Esto funciona así o no? No creo, ¿no? No creo que de energía... No. ¿Qué he hecho, tío? Ah, vale. Que la había... La había girado, claro. Al poner la antorcha debajo. ¡Uy! ¿Qué he hecho ya? Alejandro deja de tocar. Vale. Ay, Alejandro. Qué paciencia hay que tener contigo. Tocas algo y rompes siete cosas más. Vale, ya está. Vale. Ya está, ya está. No toco más. No toco más. Ya está. Eso no toca nada, ¿vale? Era eso. Estamos haciendo pruebas para ver cómo tal. Pero vale, va a estar esta luz siempre encendida, ¿vale? Y esto cerrado. Y este es nuestro primer establo. Bien. Ahora, nuestro segundo establo. Bueno, esto hay que cerrarlo. Vamos a ponerle así... Una poca de... Algo así, ¿sabes? Y ya está. Pero no tiene por qué... No tiene por qué ser mucho más. Podemos ponerle... Sí, si queremos es esto. Vamos a ponerle así un poquito más de esta. Algo así. Después le podemos hacer también... Bueno, de hecho, podemos hacer el marco más grande, ¿eh? Si queremos. Para incluir esto de aquí con otro tipo de madera o algo así. Ya veremos, ¿vale? Pero de momento... Eh... Dos mesas de crafteo. ¿Por qué no? ¿Vale? De momento, lo que sí sabemos... Es que aquí va a ir nuestra palanca, ¿vale? Ya no buscaremos la vida para que funcione. Pero ahí va nuestra palanca. Y también sabemos que... La podemos ir poniendo porque no debería influir en nada. ¿Vale? Pues ahí va la palanca. Esto se puede quitar. ¿Vale? Uno, dos. Joder, qué potencia. No me acordaba. Claro, que si... Ay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Pues ahora es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo esto fuera. Y hacia adentro es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero bueno, ya me habéis visto hacer uno. Pues ahora simplemente lo que voy a hacer es repetirlo. Y así ya podemos ir a buscar... Caballetes y tal. Uy, que le estoy... Ah, le estoy dando al G1 del rato. Joder, le estoy dando a un botón que no debería. Vamos. Sí, cuando acabemos todos los establos, vamos a hacer tres, ¿eh? No sé muy bien cómo, pero vamos a hacer tres. Aunque aquí tenga que ampliar un poquito. Y después los uniré todos de alguna manera. Haré alguna decoración alrededor en los marcos y tal para unirlos y que tenga, digamos, sentido. ¿Vale? Todo correcto por aquí. Y... Joder, con cambiar de cosas, ¿eh? Aquí es donde van a ir los de estos, que podemos ponerlos ya si queremos. Esto así. Eso así. Vale. Pues entonces estos van ahí, ¿no? Ahí. Lo tapamos, ¿eh? Todo, todo estará tapadito. De momento es lo que hay. A ver, después de esto... Tres y cuatro. Vale. No me agravilla, por favor. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí ya va esto, ¿verdad? O sea, es bastante... Sí, es muy pequeñín. Para que quepa el caballo ya está, porque el caballo ocupa tres. O sea, más justo imposible. Lo mismo después vamos a tener problemillas, ¿eh? No sé. Bueno, siempre estamos a tiempo de ampliarlo hacia atrás. Por suerte. No es algo fijo ni nada. Siempre se puede hacer. Vamos a dejar esto funcionando ya, si queremos. Porque solo es hacer así. Y ya te olvidas. Ah, y nos falta esto. Vale. Ahora hay que enlazar este botón a lo de aquí abajo. Y lo podemos hacer exactamente igual. No hace falta cambiar absolutamente nada. O sea, podemos hacer lo mismo y debería funcionar igual. Podemos quitar esto de momento. No veo un carajo, tío. Vale. Vale. Les puse de estos, ¿verdad? Sí, para que... Para cuadrar un poco de donde llegaba y tal. Porque si no, hacían cosas raras. No sé por qué, la verdad. No entiendo cómo funciona el resto. No sé, que para mí es un mundo nuevo. Pero llegamos aquí. Y ahora en principio... Este ya está. Y ahora, pues... Podemos subir por aquí, por ejemplo. Quitamos estos. ¿Por qué tiene que haber gravilla, tío? ¿Por qué tiene que existir la gravilla en Minecraft, tío? Podemos hacerlo así. Hostia, así se me ocurre, ¿eh? O sea, no me hagáis mucho caso porque no... Y ya está. Ah, y tiene... Claro, tiene delay. Un poco el del centro. Porque esto mete un tick de delay siempre. Aunque esté en el mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner tres repeaters. Para que vayan a la vez. Pero que de esta manera se pueda hacer perfecto, ¿eh? Ya habéis visto. Funcionar funciona. Y de una manera más sencilla. Voy a subir un poco para ponerlo correctamente. ¡Ay! Pero sí, al menos que vayan los tres igual de lentos. Puestos a elegir... Que los tres vayan igual de lentos. Vale. Pues nos queda uno. Y lo vamos a hacer... Lo voy a hacer yo fuera de cámara. Y ya tendremos los tres hechos. La verdad. Pero bueno, ya habéis visto. Si queréis gastar menos... Pues podéis poner punto, repeater, punto. Y ya está. Lo que pasa es que irán con un poquito de delay. El del centro irá con 0,1 segundos de delay. Porque es un tick... Por huevos lo tiene. Un tick de delay. Pero bueno, más o menos hemos hecho lo mismo los dos. Por lo que veo. Y lo puedo hacer súper rápido ya. ¡Bien! Y en mi súper diseño... ¡Sí! Podéis copiar este sub-mega tutorial. Ultra-mega-complejo. Que me he sacado del orto. Y nada más. En el siguiente episodio ya tendremos hecho el tercero. ¿Vale? Habré dejado esto al menos un poquito bonito. O lo decoraremos un poquito. Para que quede aquí un poco curiosete. Y nos podemos ir a buscar a nuestros caballetes. Y ahora va a quedar muy chulo, la verdad. Estoy orgulloso de haber hecho yo mi propio... Mi propio diseño. ¡Sí! Vale, nos falta uno. Va a quedar justico. Pero nos va a quedar muy bonito. Ya veréis. Va a quedar muy chulo cuando esté terminado. Y nada más. Sale hasta el siguiente vídeo. ¡Olé!